Ah, va a tomar su medicamento, mi gran sobrino Kichunbao. Exactamente. Sacamos la presentación, son dos ampolletas para tener la mente relajada. Kichunbao. Sacamos la muestra. Pero, pero, te digo que no va a tener lo que solito allá. Se pone la botellita, vamos a poner la muestra, la presentación, se abre, saca un popotito, se toma, para estar relajado de la mente.